La agradable melodía que nace de esta guitarra es producto del sacrificio y esfuerzo de Miguel Ángel, que a pesar de su limitación visual, deslumbra con su talento. Realmente empezó más o menos a los 7, 8 años, cuando tenía mi papá una guitarra, siempre en casa, que usaba antes. Era una guitarra vieja, con solamente 3 cuerdas de las 6, los otros se habían soltado. Y entonces yo empecé tocando eso y me gustaba y quería hacer algo mejor con eso, con esos sonidos que yo lograba con esas 3 cuerdas. A partir de los 9 años, Miguel Ángel decidió congregarse en algunas parroquias para aprender a ejecutar el instrumento que más le gusta. Estuve primero, creo que era San Ignacio de Loyola, y varias otras que me fui pidiendo que me enseñen. Algunos profesores no sabían cómo mostrarme. Para Miki, la música es solo un pasatiempo. Su verdadero sueño es convertirse en ingeniero informático. Estoy en el último año del colegio y el año que viene empiezo la universidad. ¿Qué creció? Ingeniería en informática. La situación en el momento es que sí, que quiero tenerlo así porque me gusta la música, no porque quiera usarlo como algo con lo que conseguir beneficio, sino porque me gusta, me relaja, me hace sentir bien conmigo mismo. Miguel Ángel se acopló a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura desde hace 3 años, que le ayuda a crecer no solo musicalmente. Miki es un chico más, nadie lo trata diferente, incluso cuando viajamos, él viajó con nosotros varias veces ya, se ha manejado bastante bien, incluso ha aprendido muchas habilidades de manejo personal, que uno tiene que tenerlo cuando uno viaja a otros países, y yo creo que es bastante positiva la experiencia que tenemos con él. Las habilidosas manos de este joven de 16 años, que convierten en melodías las cuerdas de su guitarra, demuestran que no existe nada imposible para los que sueñan.